Están jugando River y Boca, aquí están Boca, Boca andás, Boca andás La corrida para que venga Carrizos, tiene que llegar al fondo El primer ataque va a ser para Boca, la tiene Carrizos, Carrizos se la bajó para Gigliote Gigliote la quiso poner en el punto de defender el hombre de River Penal, penal de movidas, cobró el árbitro para Boca Penal de movidas, cobró el árbitro para Boca Delfino le dice, no me vengan a jugar, vengan para acá Cobró penal de movidas, Delfino, cobró penal de movidas, Delfino Delfino le da el penal a Boca cuando estamos en 4, 33 segundos De movidas, Delfino, funciona penal para Boca Rompió Meli y para mí lo tocaron, para mí lo tocaron cuando fue romper el jugador de Boca Para mí lo tocaron y fue falta, y le habló Delfino Hay tiro, penal, hay tiro, penal, hay tiro, penal, es como lo viste, José Horacio Es verdad que Meli gana la posición, el jugador, me parece que es una jugadora como la que hizo Pesela en aquel partido con Lautaro Costa Ahí va Gigliote, acomodo las pelotas, Gigliote Aquí hay varios que están haciendo los cuernitos, no lo llamé, Pablo No lo llamé, si lo erra, porque lo erra Ahí va Gigliote, espaldas al arco para Barobero Ahí la tiene Gigliote y para pan Pone la canción del Puma, para pan Ahí la tiene el Puma Gigliote y para pan Ahí va Patear Gigliote y para pan Hay 60.000 almas haciendo los cuernitos Hay 60.000 hinchas haciendo los 220.000 cuernitos porque utilizan las dos manos Ahí está Gigliote, larga carrera de Gigliote Se fue afuera del área Gigliote Larga carrera de Gigliote Y estamos en dos minutos Hace dos que está parado Delfiro no hace más que hablar con cada uno de los jugadores Ahí está Gigliote Ahí está Gigliote, ahí está el Puma Pone la canción del Puma Pone el Puma de fondo, pone el Puma Tiene que rematar el Puma Tiene que rematar el Puma y Barobero El Puma y Barobero El Puma y Barobero Ahí va para pan, para pan, para pan Para pan Cuántas cosas se habrán perdido en este penal, ¿no? Atajó Barobero Cuántas cosas se vean perdido La manera boluda que pateó Gigliote el penal La forma en que pateó con la licencia que pateó Gigliote El goleador tiene que pegarle fuerte Con furia, con todo Se la regaló a Barobero Se la regaló a Barobero Se la regaló Era la oportunidad de tu vida, Gigliote Era para que en un minuto El hincha de Boca Por lo menos se olvidara de Puma en un minuto La manera tan inocente, tan boluda, tan gentil Con la que Gigliote le dijo a Barobero Tomar la pelota No se puede creer Ahora va a correr Gigliote Ya no te van a dar más nada Gigliote Tuviste la oportunidad única Tanto que venías hablando que querés la titularia de Boca Tanto y tanto y tanto En este partido Era ganar en el minuto Y ponerse un a cero en el minuto Y todo lo que se había ganado Que si Boca hacía un gol de entrada La manera inocente, infantil Porque si lo hubiese pegado con furia Como se pateó Se la regaló a Barobero Casi como Vencido que no había sido penal Y se la regaló Acaba de atajar Barobero No, no No me vas a enfermar No me vas a enfermar Pero el tren pasa una sola vez en la bicicleta Si hubiese pateado Román Vito, que hubiese pasado con el penal También Maradona Pero en un momento decisivo Maradona de Román Que la clava ¿Para qué? ¿Para qué, ingeniero? ¿Para qué? ¿Para qué? Hay la pelota que la tiene el hombre de Boca La hace rebotar para que finalmente La reciba por así Vora la jugó atrás Para que la venga a buscar Poncio, Poncio Que se la vio a Bancione Bancione Que la vio a Bancione El gol de River Pisculici El gol de River lo hizo Pisculici Vaya River 1-0 Un buen desborde Un buen desborde Pisculici Pareció Con cara interna Le pegó Pisculici De primera Le dio de lleno Con cara interna Contra el rincón Nada que hacer El arquero de Boca Que estaba medio de camino Y River Le gana a Boca 1-0 Boca no aprovechó Y se vino River Ahora hay que mostrar el coraje Hay que pinchar el partido Ir a buscarlo Meter Aprovechar la que tenga Un gol de Boca Significa la clasificación Ya penales no hay Acá se termina En los 90 Se acabó Realmente un golpe muy duro Para Boca Daba la posibilidad Que había tenido En el penal Con sido Con el horario Que Boca Ahora tiene que Bueno Bajar coraje Personalidad Ir a buscar un gol Que lo puede hacer Pero también Hay que estar muy atento Muy concentrado En la marca De Pisculici Teteo y demora El gol de River Lo hizo Pisculici Está ganando River Por 1-0 El tiro libre Para River Los minutos Pasan Y pasan Y pasan Hay que esperar Que se vaya el Catadía El Catadía No puede correr Este pulsado El árbitro Esperó que se vaya El Catadía Si el Catadía Se fue caminando Ah yo no lo puedo creer Esto No lo había visto Esto En realidad Está corriendo Ese minuto ¿No? Si bueno Pero el Catadía Podía correr Si sabía que lo estaban Esperando a él ¿Visto? Le pregunto ¿No? Digo Que se yo Me parece Como dice Mateico Ahí la juega Poncio Poncio que la termina Poniendo para la Que la pique Castellani Castellani para la corrida De Chávez Se clasificó River Quedó eliminado Boca Ponelo a Padarotti Ponelo a Padarotti Ponelo a Padarotti Cerrá 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 El partido Cerrá Presentó el relato De Daniel Mollo Musimundo Ganó River Un 0 Entró a Roda Reina Enloquecido ¿No? ¿Qué pasó ahí? A ver contemos Lo que está pasando Entraron hinchas de River Y se están pegando Con jugadores de Boca En el centro del campo A Roda Reina Está separando Un par de hinchas Que entraron a provocar A jugadores de Boca Y reaccionar Y reaccionar a alguno De los jugadores de Boca Intuye que la policía Lo tendrá que llevar Tres o no A ese que entró ¿No? Corlín está enloquecido Se lo quiere comer crudo Sí muchachos Listo Ya está Eran los 90 Eran los 90 Eran los 90 La guapesa ahora no sirve La guapesa ahora no sirve De guapos Era con la pelota Y Boca no fue guapo Fue guapo Fue duol El tema es que Si entró un hincha Pegarle a Corlin ¿Por qué eso? ¿No? No, claro Lo entró a cargar Mirá Insisto Bajá la cabeza En los 90 minutos Lo que había que hacer En los 90 minutos Y está armada para River Y está armada para River En el partido En la cancha de Boca Esta es una situación Donde se dio un partido Con un penal Que para mí Podían haberlo cobrado Después hubo un gol válido Que no se lo dio La no expulsión de Poncio Dentro de todo el delfino No fue Pitana No fue Pitana Pero fue un arrizo Para mí con errores Pero creo que En este partido Los máximos errores Los cometió Boca Los cometió Boca Hay errores y errores Hay errores Que te genera el rival Y hay errores Que te hace solo River era un partido Un equipo hoy Que se podía comer Dos o tres goles Perfectamente Bueno La situación la tuvo Boca Los 20 segundos Del primer tiempo Chibioti Patió un penal Sinceramente Que a mí me preocupa Me preocupa Que un jugador Durante una instancia De suje ejecutar Un penal Que le va a costar Que le va a costar La salida de Boca Por lo que es lo que te digo Le va a costar La salida de Boca Porque el índice de Boca En función de lo que estoy recibiendo De mensaje de texto O Whatsapp No se lo va a tragar así nomás Pone a Pavarotti Así comentan Vito El Ruso Y Horacio Y Horacio Y Horacio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!